La decisión de la mayoría de los ambulantes es de que no se van a mover de ahí mientras no exista un local, un local concreto, o sea, los quiero ubicar, pero ¿a dónde? Así como lo escucha, los ambulantes que aún ofertan sus productos en céntricas y concurridas avenidas de la ciudad no abandonarán estos espacios públicos mientras no sean testigos de la construcción de los tres centros comerciales cuyos proyectos fueron dados a conocer por la Municipalidad Provincial de Trujillo a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local. La pregunta que se le debería de hacer al gerente de desarrollo económico es ¿a dónde los van a llevar? Es decir, es otro engaño más. Bueno, los reubicamos, pero reubicación es una palabra como cambio, transformación, pero ¿a dónde? Pues tiene que ser una reubicación concreta, ¿a dónde los van a llevar los señores ambulantes? Esta posición difiere de los más de 300 ambulantes de la Avenida Santa, dedicados a la venta de ropa usada, que decidieron formalizarse y ofertar sus productos en el centro de Abastos La Rinconada, tras llegar a un acuerdo con la Gerencia de Desarrollo Económico Local. Los señores ambulantes también no son ingenuos, no son tontos, entonces ellos no van a acceder ahí hasta que no haya un local y van a decir, mira, este es el local de dos, tres pisos y ahí van a atender. Los lugares donde se construirán los nuevos centros comerciales estarán ubicados en la Avenida América Norte, Urbanización Daniel Oile y el Parque González Prada. En ese sentido, los ambulantes sí quieren la reubicación, pero primero que les aseguren su local. Ese es el sentido de los ambulantes, lo que me han encargado que yo, a través de la media de comunicación, exprese. Según lo precisado en su momento por el subgerente de Desarrollo Económico Local, Rogel Ruiz, la Municipalidad Provincial tiene previsto formalizar a más de 2.000 ambulantes. Gracias por ver el video.